Hola soy su amigaso, Josue. Y en este top les voy a esneñar, los mejores autos del mundo del 2013 al 2014. Bueno empecemos. El número 10 es el Ford Mustang GT fue diseñado para eliminar a la competencia. Debajo del capó se encuentra el motor V8 de producción más potente del mundo. El V8 5, 8L supercargado con enfriador de aire, bloque de aluminio y 32 válvulas que genera 662 caballos de fuerza. Y 631 LV pie de torsión. El motor se combina con una transmisión manual TREMEC de 6 velocidades con una relación de transmisión final mejorada de 3,31-1. Con toda esa potencia, necesitarás frenos que estén a la altura. Reforzamos los rotores ventilados Brembo de 15 con mordazas Brembo de 6 pistones en los delanteros y los rotores ventilados de 13,8 con mordazas de 1 pistón en los traseros. No nos detuvimos allí. Puedes modificar el andar a través de 8 configuraciones del sistema de control de salida, que se adaptan a todas las habilidades del conductor. Cuando Shelby GT500 está equipado con el paquete de desempeño SVT, puedes regular los amortiguadores electrónicos ajustables Bilstein diseñados para el SVT desde la cabina modo estándar o modo deportivo para correr en la pista. También puedes agregar el paquete SVT Trat Pack que tiene refrigerador externo del aceite del motor, enfriador del diferencial trasero y refrigerador de la transmisión. Otras características incluyen parrillas delanteras que generan fuerza descendente, un difusor agresivo, nuevas puntas de escape cuádruples y nuevas ruedas de aluminio forjado pintado premium de 19 delanteras y 20 traseras. El número 9 es el, Corvette Z06. Pocos modelos en la historia del automóvil han dejado una huella como el Chevrolet Corvette. Su nombre es sinónimo de deportividad, potencia y tecnología y eso se refleja más que nunca en esta edición Z06 de 505CV. Súbite a la leyenda. El número 8 es el Ferrari 458 Italia, el Ferrari 458 Speciale es una versión especial del Ferrari 458 Italia, un deportivo de tracción trasera y 4, 53 metros de longitud. Cuenta con una serie de modificaciones mecánicas y aerodinámicas que lo hacen más ligero, potente y rápido. Y muy bueno en mi opinión. El número 7 es el Chevrolet Camaro ZL1. Al Chetolet Camaro le pasa como al Chevrolet Corvette. Ambos son una leyenda en sí mismos, sin que uno tenga que citar siquiera el fabricante. De hecho, ambos hacen olvidar a muchos profanos el nombre de la familia de la que proceden. Sin embargo, los dos deben a Chevrolet, centenario fabricante de Detroit, un ad genuinamente americano, cargado de historia, diseño, potencia. Y muchos triunfos deportivos. Y el nuevo Chevrolet Camaro ZL1, con sus 580 CV, es un buen ejemplo de ello. Pero en serio joder el ZL1 para mi es mi carro favorito de todos pero no del mundo. Y por eso está en esta posición. El número 6 es el Audi R8 V10. Cumple con facilidad lo que su nombre promete es auténtico carácter deportivo gracias a la inteligente combinación de materiales y al ahorro de materiales específicos. Este principio se manifiesta en los numerosos elementos de carbono instalados de serie tanto en el interior como en el exterior. Como resultado conseguimos el material adecuado en su cantidad exacta, y en el lugar preciso. Podrá percibirlo desde la primera vez que acelera el R8 V10 Plus. Gracias a la potencia del motor de 404 KW, el vehículo se propulsará de 0 a 100 km por hora en tan solo 3,5 segundos. Y es el segundo mejor carro para mi XDXDXDDD. El número 5, es el Nissan GT-R. La historia del Nissan GT-R está basada en torno a la evolución continua. Los ingenieros de la marca japonesa han conseguido mejorar año tras año las prestaciones de un modelo que parece no tener techo. El modelo 2013 que probamos no es el que mayores cambios aporta, pero si los hay se ha mejorado la respuesta del motor en regímenes altos y medios, se han modificado los amortiguadores, los muelles y la barra estabilizadora delantera, se ha rebajado el centro de gravedad y se ha aumentado la rigidez estructural. El número 4 es el Lamborghini Avenator, es el modelo que sustituirá al murciélago. Este llegó al mercado en 2002 reemplazando a otro mítico, el Diablo. El Aventador se pondrá en venta a finales de verano de 2011. Tiene un motor de gasolina V12 con una cilindrada de 6,5 litros y una potencia de 700 CV. Está colocado en posición central trasera y puede verse a través de una tapa transparente opcional. El número 3 es el Bentley Continental GT, es un coupé de gran lujo de 4 plazas. A diferencia de lo que ocurre por ejemplo en un Jaguar XK, las traseras del Bentley son aptas para adultos de estatura media. También existe en versión descapotable Bentley Continental GTC. El Continental GT se puso a la venta en 2003, y en 2011 fue modificado. Desde entonces, hay varios cambios, como que los faros incluyen luz de marcha diurna de LED y el motor V12 pasó de AR-560 a 575 CV. El número 2 es el Pagani Zonda, es un automóvil superdeportivo producido por la empresa automovilística italiana Pagani desde 1999. Se producían aproximadamente 10 unidades por año. Es un automóvil con motor central trasero y con carrocería de dos asientos coupé o descapotable. El material de construcción es fibra de carbono principalmente, que se merece esta posición. El número 1 el más ardiente, y el más esperado auto es el Bugatti Veyron 1, 64. No es ningún secreto que Bugatti está cerrando un ciclo con el fin del Veyron, y es que después de todo la producción está ya prácticamente finalizada salvo alguna que otra edición especial de ediciones como el Grand Sport, como es el caso de este one-off destinado íntegramente al salón del automóvil de Pekín. Estamos ante el Bugatti Veyron 1, 64 Grand Sport Vitesse, una unidad única que sigue la tendencia de todas las ya vistas anteriormente, pero en esta ocasión con un acabado único con China y el año del dragón como principales protagonistas. Mencionando por supuesto el acabado con elementos de porcelana en su interior. Con este one-off, el fabricante franco-italiano vuelve a demostrar que después de todo, el Veyron aún tiene mucho que ofrecer. El Grand Sport es el último de la fila, y también el más rápido. Por si no lo recuerdas, en el eje trasero se instala un propulsor W16 de 8 litros, otorgando un total de 1.200 caballos de potencia y 1.500 de par, cifras espeluznantes y que dejan el listón tremendamente alto de cara al futuro Bugatti, encomendado a sustituir íntegramente al actual Veyron. Y me pregunto, ¿quién fue el desgraciado que chocó este Bugatti? Quisiera saberlo para golpearlo jajajajajaja, no es broma pero en serio, ¿quién fue el tonto que lo hizo? Bueno adiós si les gustó, el vídeo que espero que sí, póngale que me gusta porque no, cuesta nada un comentario, pero pongan algo por favor o suscríbanse. Bueno gracias. Ah, se me olvidó. Feliz Navidad y Año Nuevo para todos ustedes. Feliz Navidad y Año Nuevo para todos ustedes.